Hay un objeto en mi equipamiento que lo considero como el más importante, incluso más importante que este cuchillo, o que otro cuchillo, o que otro equipamiento. Y eso es una lona. Hola, soy Mike. Conmigo aprendes técnicas de supervivencia que nunca pasan de moda y si te interesa el tema, suscríbete. Esta lona conseguí hace más que 30 años y es el primer o uno de los primeros objetos que conseguí cuando empecé con el tema de supervivencia. Con esta lona viví mis primeras noches en los bosques de Alemania. La lona me acompañó cuando viajaba meses por Europa a pie o en bicicleta. Me acompañó en India y en Nepal. Era mi refugio en días o noches de lluvia. Dormía encima, me protegía contra la lluvia como chupasquero. Y realmente con esta lona he bebido más que con mucha gente en mi vida. Y aunque ya está muy gastada, nunca la tiraría. Esta lona se jupiló ya hace tiempo. La llevo de vez en cuando, pero no la suelo usar ya para hacer vivac o para otras aventuras. Si tuviera que elegir entre la lona o el cochillo, hombre, elegiría la lona porque he bebido mucho con ella. Y si alguien vendría ofreciéndome un millón de euros para esta lona, bueno, me lo pensaría. De hecho, esta lona es muy práctica, pero es de algodón. Y para impermeabilizar la lona había que impregnarla. Yo antigamente la impregnaba con un spray y así protegía más o menos contra la lluvia, contra la humedad. Pero tampoco demasiado. Es una lona del ejército alemán de Alemania del Este, donde yo nací. Era muy práctico en su tiempo. Yo tengo mucho cariño a esta lona, pero hay que ir con el tiempo. La lona que suelo usar ahora es una lona de última generación, conocida como tarp. Y este tarp ya también tengo desde hace unos 8 o 10 años. Este tarp es la caña. Y igual que mi lona del ejército alemán, estoy seguro que me acompañará también durante mucho tiempo. Este tarp que uso mide 3 metros por 3 metros. Lo veo ideal. Y como ves, tiene muchos puntos de enganche. Y estos puntos de enganche son súper prácticos. Son muy resistentes. Y los puntos de enganche se encuentran alrededor del tarp y también en medio. Vamos a ver primero lo que se necesita para montar un tarp o que nos resulta útil. Primero necesitamos el tarp. Recomiendo un tarp de 3 más 3 metros. Puede caber una persona o pueden caber también dos personas. Hay diferentes marcas que los venden. Yo tengo uno de Didi Hemox. Esta marca me recomendó un amigo. Y la verdad estoy muy contento. Y hasta ahora no me ha fallado. Independientemente de la marca que eliges, comprate uno bueno. Porque en algunos baratos estos enganches pueden romper. O el material donde están puestas las cintas se rompe cuando hay viento. Este tarp no es el más barato, pero tampoco el más caro. Hay un dicho que dice lo que se compra barato se paga caro. Y muchas veces pasa esto. Aparte, ¿qué necesitas es corda? Yo uso sobre todo paracord. Paracord 550. Está hecho de 7 cordas. Y estas 7 cordas están dentro de una funda. Y todo el conjunto tiene mucha estabilidad. Util también son algunas piquetas. Y si compras el tarp, normalmente algunas piquetas están dentro, incluido en la compra. Lo que también puede ser útil son mosquetones. Pero mosquetones no son imprescindibles. Bueno, tenemos nuestro tarp. En cuanto al paracord, recomiendo llevar paracord de diferentes tamaños. Util es uno muy largo, de unos 6 metros. Quizás 2 o 3 de 3 metros. Y 2 de 2 metros. Y alguno de 1 metro. Vamos al lío. En inglés y en alemán, las diferentes maneras de poner un tarp se llaman set up. Y en este video también lo voy a llamar así. Y para el primer set up que vamos a hacer, necesitamos el tarp, 3 piquetas y palo o un bastón. Antes de nada, siempre fijarse un poquito. Pitar piedras, ¿no? Todo lo que nos puede molestar y lo que no queremos tener dentro del tarp. Pone el tarp en el suelo. Vamos a fijarnos primero donde queremos tener la entrada. Yo la quiero tener aquí. Por eso, fijo primero estos dos puntos. Para poner las piquetas en el suelo, me vale cualquier pietra. Y si no tienes piquetas, te vale cualquier palo. Se saca una punta. Y está. Fijamos primero estos dos puntos. Uno por aquí. Se estierra bien. Cogemos este punto, esta cinta y esta. Tener cuidado siempre que la parte dentro del tarp no va por encima, ¿vale? Siempre va abajo. Lo que queda es poner el palo o el bastón en medio para que salga una tienda de forma triangular. Yo uso el bastón porque con un bastón es mucho más fácil que con un palo porque el bastón se puede ajustar en la longitud. Antes de poner el bastón, recomiendo poner algo encima. Puedes usar unos calcetines, una camiseta o simplemente un bañuelo como este para que el material de tarp por dentro está protegido. Eso de hecho es la entrada. Y lo vamos a subir aquí, justo en medio. Como ves, está totalmente cerrado por todos los lados. Ni se ve la entrada y ponerlo. Tordó unos cinco minutos, como mucho, siete minutos. Vamos a echar un vistazo por dentro. La entrada está aquí. Una entrada escondida. Y ves, es bastante amplio, aunque yo miro 1,85. Miro 1,85, peso unos 90 kilos y quepo perfectamente, ¿vale? Puedo, mira, las piernas, ni tocan ni la luna y con la cabeza estoy perfectamente aquí. Aquí cabe todo mi equipamiento y un vivac que hice con esta construcción era en la Sierra Nevada a más que dos milímetros de altura en invierno, en febrero, encima de un altiplano. Por la noche, un viento que yo pensaba que me iba a llevar el viento, pero la construcción aguantó perfectamente. Puede pasar si tú por la noche te mueves y aquí el bastón se cae, pero no pasa nada. En un momento lo has puesto otra vez y no hay problema, ¿vale? Lo importante es que dentro estás protegido. Si lo quieres, se hará bien por la noche, simplemente tú sacas esta parte que queda afuera, ¿no? Lo sacas por dentro y aquí lo clavas en el suelo o pones algo encima, ¿vale? Simplemente lo fijas en tu mochila. Si tu mochila pones en este lado, ya está. Así estás totalmente protegido de la intemperie. ¿Qué quieres hacer? Si llove mucho alrededor, hay que poner una zanja para que el agua no te entra. Luego aquí en los puntos que han quedado sueltos ahora, aquí puedes poner más piquetas y así queda más estable aún. Si no tienes bastón o si quieres asegurarlo más, pones aquí un rich line, ¿vale? Pones aquí una corda, un paracot. Dentro de esta cinta que atas entre dos árboles, tienes árboles y ya está. La desventaja de esta construcción no es nada para el verano, ¿vale? Porque aquí dentro hace muchísimo calor, no respira bien porque está por todos los lados cerrado. Pero es un setup para gente que empieza a hacer sus primeros bivacs porque dentro te sientas muy seguro porque está todo cerrado. Nada puede entrar, nadie sabe dónde está la entrada, la entrada está totalmente escondida y para mí el mejor setup para la montaña, porque si tú estás encima de dos mil metros, no hay árboles. Hace muchísimo viento, hace un frío que pela, eso es lo mejor. Dentro de una construcción así hice bivac en la Sierra Nevada a más de dos mil metros. En invierno, con nieve, con muchísimo frío, las temperaturas bajaban a menos 15 grados, la sensación térmica aún menos por la noche, se levantó el viento y yo pensé que el viento me iba a llevar. Ah, un setup al vallistero, la construcción aguantó y yo dentro me sentí seguro, aunque sinceramente no pegaba mucho ojo esta noche. Como segundo setup hacemos un A-frame, un refugio, un shelter en forma de A. Necesitamos nuestra lona, un paracot largo para el Ridge Line, esto tiene seis metros, aunque creo que no va a llegar, hay que juntar dos paracot. Necesitamos dos pequeños, estos tienen un metro por ahí, cuatro piquetas y estos dos mosquetones pueden ser útiles, pero no son imprescindibles. Vamos al lío. Primero, poner el Ridge Line, poner una corda entre estos dos árboles, ahí quiero poner el tarp. El paracot fijo a través de un balestrín que es seguro. Ya está asegurado, me falta corda, hay que juntar dos. Y eso hago con un nudo de cruce. Cruzar los dos chicotes y ya está. Ahora quiero tensión en la corda. Una vez pasar por el árbol, tensar hasta que suena. Una vuelta encima. Y ahora aquí, lo que hago es simplemente una variación del nudo de pánico. Lo encuentras en mi libro de nudos. Dos veces, cuatro veces. Para asegurarlo simplemente pongo un palo. Ahí está. Eso ya no se abre. Ahora me sobra un montón de corda. Lo pongo aquí encima. Un solo de guitarra. Si ya has visto varios vídeos en mi canal, sabes, en el fondo soy vago. No me gusta complicarme la vida. Si estoy solo fuera, se oscurece, empieza a llover y tengo que hacerme un refugio, entonces elijo soluciones rápidas y eficaces. En mis viajes más largos viví ocho meses fuera. En este tiempo aprendí que no es la cantidad de equipamiento que te facilita la vida. Lo contrario. Porque cuanto más equipamiento tienes que llevar, más te complicas la vida. Necesitas poco equipamiento, pero a prueba de fuego. Lo mismo con los nudos. Durante años he experimentado con diferentes nudos. Y en este pequeño libro he juntado los nudos más eficaz, más fácil que hacer y más funcional para supervivencia, bushcraft o también para camping, viajar o incluso para tu casa. Este libro no tiene mil nudos ni cien nudos, pero son nudos que jamás vas a olvidar si sigues las instrucciones en el libro. Cada nudo en este libro tiene una instrucción detallada con imágenes de color, imágenes en alta resolución para cada nudo. En el libro hay una selección de nudos exquisita. Son nudos de fijación, nudos de unión, nudos de bucle, nudos de tope, nudos para tensar, nudos de abrazadera, nudos que usan los scouts y nudos que te facilitan la vida un montón si lo aplicas. Con este pequeño libro da horas un montón de problemas y también un montón de dinero porque gracias a los nudos en este libro puedes actuar mucho más fácil y eficaz. Y da horas dinero porque ya no tienes que comprar después de cada aventura una nueva corda porque tienes estos nudos que nunca más se abren. Este libro usan mis alumnos en mi escuela de supervivencia en Alemania ya desde hace años. Es mi primer libro que he traducido en español y no solamente lo he traducido sino lo he mejorado. El contenido ahora aún está más concentrado. Algunas imágenes lo he cambiado para poder te ofrecer un manual lo más comprensible posible. Estés donde estés en el mundo este manual te lo puedes descargar como libro electrónico formato ebook pdf y como es la primera edición en español hay un descuento muy grande. Para poder descargar libros simplemente entras en mi página usuka.es ahí en el shop lo encuentras y en menos de 5 minutos tienes el acceso al contenido. Como pdf lo puedes leer en tu smartphone en tu ordenador o en muchos otros dispositivos electrónicos. Y si investe un pdf prefieres tenerlo en mano simplemente lo imprimes y ya está. Y lo puedes llevar fuera incluso en zonas sin cobertura dentro puedes hacer noticias como tú quieras. Ahora nuestro tarp. Primero te voy a enseñar cómo no se hace y después te enseño cómo se hace. Así podría poner mi tarp. Claro, los cuatro puntos en el suelo ya tendría mi refugio pero no lo recomiendo porque cuando llove el agua cae aquí encima y poco a poco las gotas entran dentro. Si hay prevención de lluvia o ya llueve mejor lo hacemos de otra manera. Para eso otra vez hay que quitar el paracort. Pero como a mí me gusta hacer anudos no pasa nada. Lo hacemos rápido. Hacemos uso de estas cintas. Las cintas de en medio, vale. El paracort por las cuatro cintas. Empezando aquí. Hemos pasado por todas las cintas. Tenso otra vez la corda del mismo modo. De hecho un paracort así, eso tiene cuatro milímetros. Tiene que aguantar creo unos 250 kilos. Puede tensar con ganas. Eso no se rompe. Y asegurarlo con mi nudo de pánico. Ahí está. Para no caer encima de la corda la lío y la pongo aquí. Tensar la luna y ajustarla. Usamos el nudo Prusik. Para eso necesitamos una corda o mejor dicho dos cordas de aproximadamente un metro. Juntarlos con un nudo. Si usas paracort, quemarlo un poco para que no se abra. Un nudo Prusik muy simple. Tan simple como efectivo. Una vez por dentro. Una vuelta. Y otra vez por dentro. Otra vuelta. Y recomiendo dar tres vueltas. Así. Hay que fijarse para que esto quede bonito. Todo un nudo bien hecho cumple su función. Puedo mover el nudo encima de la corda. Encima del paracort. Si lo quiero mover así, sin problema. Bajo tensión no se mueve. Y eso queremos. Porque aquí vamos a atar la cinta del top. Y eso lo hago hoy con un mosquetón así de chico. También puedes coger otra corda como tú quieras. Yo hoy uso un mosquetón. Por otro lado lo mismo. Un nudo Prusik. Uno. Dos. Y tres. Siempre presta atención que queda bien hecho. Porque mal hecho no funciona. Lo que queda es anclar la luna en el suelo. Aquí se puede poner otra piqueta. Ahora está bastante inclinado. Es muy sensible por el viento. Tiene mucha superficie donde puede atacar el viento. Pero dentro hay muchísimos sitios. Con mal tiempo incluso aquí dentro se podría cocinar con una pequeña cocina de alcohol. o una pequeña cocina de gas bastante amplio. En caso de lluvia alrededor poner una zanja. Una entrada cerca del árbol. Así una entrada está protegida ya naturalmente. Y por otro lado esto se podría tapar con una chaqueta con otra luna si quisieras. Te voy a enseñar dos maneras más de aprovechar de este setup. Como he dicho si hay muchísimo viento eso no mola porque hay mucha superficie donde puede atacar el viento. Hacemos ahora un setup donde el viento no afecta. Para eso primero quitar las etiquetas. Se deja todo tal como está. Simplemente lo ponemos mucho más bajo. Eso es aerodinámico. Ya puede venir el viento. Para ese chico hay bastante sitio. Y muy aerodinámico. El viento ya va encima. Hay sitio suficiente para poner la mochila o lo que sea. La construcción bastante fácil y bastante rápida. Y se cabe muy bien. Aquí como siempre se puede poner más piquetas. Detrás se puede cerrar. Nada más que quitar la corda y atarla en el suelo con otra piqueta. Y aquí se baja. Bien camuflado y protegido del tiempo. ¿Qué hacemos si llove? El suelo está mojado y solamente tenemos la luna. No tenemos estadilla y tenemos que dormir en el suelo mojado. Entonces usamos la luna misma para hacer una protección en el suelo. El ditch line se deja directamente así. Lo único que quitamos las piquetas. Y ahora lo que hacemos es doblar esta parte fuera hacia adentro. Mirad que no hay demasiadas piedras ni pinchos en el suelo. Para atar la luna en el suelo en vez de usar esta cinta, usamos estas cintas. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Nos queda un poco mas de misiones. Y ya está. Si quieres ponerle otras piedras para hacer el suelo y agústa de nuevo. Esto es normal. ok no tienes mucho más sitio que poner a tu cuerpo, vamos a ver bueno cada tu cuerpo como viste tiene una longitud de tres metros y con eso yo mido uno ochenta y cinco todavía tiene suficiente para poner al fondo de mochila bastante amplio para uno, para dormir y aquí al fondo la mochila, zapatos, hay sitio único por la noche hay que tener cuidado, no tocar mucho la luna porque aquí hay agua condensada y a mí me ha pasado con el saco de dormir, si lo pegas por la noche a la luna se empapa, hemos entrado por aquí y salimos por el otro lado para poner este setup es recomendable que ponemos el tarp de manera que las cintas que están aquí en medio vinieran hacia nosotros, siempre teniendo en cuenta dónde vamos a poner la entrada la entrada voy a poner aquí, por este lado, las cintas en medio, son cinco cintas esta línea mirará hacia nuestra entrada lo ajustamos y ahora poner piquetas, una sí, otra no, una sí, otra no la de en medio, aquí donde está nuestra línea, ahí no ponemos piqueta aquí al lado ponemos una en medio no ponemos nada y aquí ponemos otra, estirando la luna en la esquina no ponemos nada, eso queda libre y ponemos otra aquí, estirando la luna ya lo tenemos hecho, ponemos la esquina hacia adentro lo mismo por otro lado, aquí igual este no se toca y aquí otra piqueta la esquina hacia adentro si está bien ajustado la luna en el suelo, hay que medir un poco con ojo, ahora se queda esta esquina hacia esta cinta y de manera para que la parte de dentro quede adentro, vale, no así sino así y aquí por este punto metemos una piqueta por otro lado lo mismo hasta aquí lo que queda es poner el bastón o el palo lo que tienes para levantar la luna y esta vez no la levantamos en medio sino la levantamos aquí por eso dije fíjate en ajustar la luna de manera que esta línea de cintas mira hacia ti hacia la entrada y siempre es recomendable si usas un palo sobre todo pero también con un bastón pon algo encima se puede dejar así pero también se puede hacer un poquito más bonito para eso nos viene bien tener un poquito de paracord y esto se puede atar directamente aquí en la piqueta lo mismo por el otro lado se puede mejorar? si, siempre poniendo un paracord aquí como ves hay bastante sitio incluso puedo dar una vuelta adentro la construcción también se hace bastante rápido para aumentar el espacio dentro aún se puede poner otro paracord aquí en esta cinta y otro aquí abajo y engancharlo en algún árbol así el talp aún se levanta más si llove hacer una zanja para que no entre el agua y aquí contra el viento se puede tapar un poquito con tierra hacemos otro un poquito más amplio para eso tengo aquí un paracord que tiene unos 3 metros también puede estar más corto y unas piquetas necesitamos un árbol el top ponemos con una esquina en dirección árbol y la otra esquina en dirección contraria del árbol ahora hay que enganchar esta esquina en el árbol pongo el paracord y esto ahora lo hago de manera muy simple aquí me hago un bucle paso el otro chicote por el ojo y ya está lo fijo aquí aquí con mi nudo de pánico eso es todo detrás de este último lazo hago otro lazo y aquí pongo un palo eso ya se queda fijo aquí se pone otro lazo la cinta encima del palo y el palo por ahí nada más ya tengo un refugio muy grande muy amplio y lo puedo ampliar aún más en la altura y de este modo aún gano más altura adentro muy amplio cabe en mi mochila puedo incluso cocinar aquí en la entrada hay que tener cuidado con el fuego con la luna no se pone el fuego demasiado cerca pero aquí en la entrada se puede hacer perfectamente un fuego pequeño o una pequeña cocina de gas un huevo algún pequeño fuego para prepararse una comida como siempre aquí hay más cinta se puede asegurar más con más piquetas la altura también es ajustable se puede poner mucho más alto más picado al árbol para tener más protección en la entrada y aquí nada más que con un tarp de tres metros por tres metros cabe toda la familia aquí cabe padre, madre, niña y perro perfecto lo mejor siempre viene al final por eso vamos a ver ahora un setup que mola bastante y seguramente que te va a encantar para eso primero hay que poner otra vez un Rich Line y la tenemos que poner bastante bajito para atarla voy a usar el nudo de pánico y asegurarlo con un palito de las cinco cintas que tengo aquí cojo la de en medio y paso el paracot tenía que alargarlo otra vez no llego al otro árbol y lo tenso y lo tenso un minuto de pánico un palito y un solo de guitarra la cinta de fuera no se toca por ahora necesitamos esta y esta y estas dos cintas la tenso otra vez con mi nudo Prusik el nudo Prusik se puede pasar dos o tres veces yo prefiero tres veces así está más seguro para que funcione tiene que estar bien hecho uno dos y tres esto hay que sacarlo hacia afuera lo pongo primero aquí en medio igual que después tengo que ajustarlo de nuevo un poquito las tres cintas de en medio bien por dentro si el tarp está estéticamente bien puesto cumple mejor su función igual que los nudos me va a dar como una protección aquí lo más estirado posible la luna aquí de abajo podría sobresalir pero eso hay que evitar eso hay que meterlo dentro vale porque si llova el agua cae aquí encima y nos entra en nuestro refugio queda bien limpito fuera y está a mí me gusta bastante mirar un poco de dónde viene el viento la lluvia lo que hay dentro está totalmente protegido contra la lluvia y el viento yo a lo largo quepo perfectamente y no soy chico mido 1.85 perfecto incluso aquí hay sitio para poner un poquito de equipamiento el viento está bien está bien muchas gracias por acompañarme y gracias también por tanto apoyo que tengo aquí en este canal sois increíbles este canal ha crecido muchísimo en muy poco tiempo tengo comentarios me gustas de todo el mundo eso me anima de sacar más vídeos más contenido mi equipamiento como este tab que uso encuentras en mi lista de equipamiento en usuka.es ahí también encuentras mi libro de nudos y también descuentos actuales para cierto equipamiento así echa un vistazo a mi página usuka.es si te ha gustado el vídeo no olvides dar un like nos vemos pronto hasta luego